Salido Por qué no fue capaz de matar a Salido? Salido es un buen puncher pero no es capaz de matar nunca para matar. ¿Alguien sí? ¿A qué atribuyes que Orlando Salido siendo un peleador tan fuerte no haya podido lastimarte? Porque tenía muy enfermado yo, hice un gran campamento con Rodi Hernández y Jaime Quintana, y creo que es como nunca en todo tipo. En realidad, puedo decir que estuve bien preparado, hice un gran campamento en Los Ángeles con Rodi Hernández y Jaime Quintana, y estuve completamente listo para esta batalla, hicimos un gran trabajo. ¿Quiere ir a luchar contra tu desafío o Lomachenko? ¿A quién prefieres pelearle? ¿Berchev o Lomachenko? Estoy listo para luchar con alguien, no tengo nombres en mi mente, estoy listo para luchar con alguien, pero puede ser en peso o en peso, estoy listo para ello. ¿Durante la pelea estuviste lastimando, ha salido bastante bien en el cuarto round, formando? Sí, la verdad, me sorprendió mucho, en la primera caída, yo pensé que se iba a levantar, se levantó y decidió, como es que él se acostumbraron como un guerrero, he hecho la última, que lo fumé, yo pensé que se iba a levantar. Yo estaba sorprendido por el modo que vino a volver, definitivamente, yo pensé que estaba listo, pero es un guerrero, eso es Orlando Salido, y él es conocido por eso. Y vino a volver, fuerte, y vino al otro lado a los 9 rounds.